de esta manera fue recordado José Luis Cuevas a cuatro días de su fallecimiento durante la inauguración para celebrar los 25 años de la fundación de su museo en 1992 vamos a ver pintura y bueno a partir de estas piezas vamos a ir vamos a descubrir cuáles son los procesos y cuál es la relevancia que tiene dentro del ámbito del arte mexicano y el arte universal más de 100 obras conforman la exposición José Luis Cuevas y su colección a 25 años que ofrece un recuento de las etapas más significativas de la carrera del artista plástico esta exposición está dividida en dos partes el acervo que Cuevas atesoró construyó con el paso de los años y en nuestros acervos encontramos unas pistas fundamentales aquí está digamos el boceo del gusto de Cuevas de las pasiones de Cuevas pero también está su obra y este espacio esa esa relación entre su obra y ese acervo habla de un momento muy importante el momento en que un jovencísimo mexicano muy joven dijo basta de arte oficial la exposición que fue inaugurada la víspera ante la presencia de sus hijas amigos y público en general fue organizada por bellas artes y la secretaría de cultura del gobierno capitalino durante ocho meses y en la cual no tuvo participación el maestro Cuevas José Luis Cuevas se propuso y en gran medida lo logró desacralizar la cultura la enfant terrible de los años 70 60 junto con un notable grupo de artistas jóvenes talentosos y creativos como él dio nuevos rumbos a nuestra plástica mexicana hoy abrigo sentimientos encontrados por un lado la gran tristeza de que ya no está con nosotros en presencia física el maestro Cuevas y extraño su espíritu libre intenso y audaz pero sobre todo su valentía al defender sus posiciones estéticas y vitales su abierta sonrisa siempre a la vida José Luis Cuevas y su colección a 25 años permanecerá abierta al público hasta el 17 de septiembre pasemos pues a celebrar la vida de José Luis Cuevas pasemos pues a la exposición y brindemos porque lo tuvimos porque lo tenemos y será siempre un habitante del arte mexicano y de esta la ciudad que tanto amó y que tanto comprendió con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez Notimex